Los mexicanos de Moriel abrieron la fecha 10 en México, como últimos en la tabla reciben a los últimos en la porcentual. Y estos, la Universidad de Guadalajara, con un gol de Fabián Martínez, no solo se llevaron el partido, sino que en este momento, pase lo que pase hoy, con Puebla y las chivas de Guadalajara, se están salvando del descenso. Los Leones Negros ganan tres partidos consecutivos por primera vez desde 1993 para el ecuatoriano Martínez, este fue su quinto gol en el presente torneo. Gran victoria de Tijuana en su estadio sobre Veracruz por 3 a 1, quitándole el invicto al único equipo del torneo que aún no había conocido la derrota. Los de la frontera ganaron con goles del argentino Chango Moreno, el venezolano Juan Arango de espectacular tiro libre, haciendo el tercero por la misma vía de los cinco que llevan este torneo, y otro más del también argentino Gabriel Jauche. Los de Veracruz habían empatado de manera momentánea de penal de Meneses. En cuanto a las posiciones, Tijuana se aleja con 23 puntos en 10 partidos, Veracruz sigue segundo con 19 unidades, y así seguirá ya que América, que juega en unas horas, es tercero con 15 puntos, los mismos que Puebla y Cruz Azul en el descenso. Aparecen en el último Puebla, seguido de Chivas, gracias a la victoria de la UDG. Este fin de semana continúa la fecha 10 en la Liga MX, este sábado por este canal, desde las 7 de la noche con el actual campeón América, siendo anfitrión de Santos Laguna. Continúa a las 9 por Univision Deportes, con Tigres recibiendo a Pachuca, ambos en la mitad de la tabla con un solo punto de diferencia. A las 11 de la noche dos juegos, por la misma cadena deportiva, Atlas recibe a Monterrey, y por nuestra cadena hermana de Galavisión, Aguares será anfitrión de Pumas, los penúltimos en la tabla de posiciones. El domingo habrá un solo juego, y este vendrá por Univision, a las 2 de la tarde con Toluca jugando de local, contra Ronaldini y su Querétaro. Y la fecha 10 la complementan los partidos entre Puebla, ahora a las 7 de esta noche, recibiendo a Chivas, en un juego muy atractivo para esta jornada, sino el más atractivo, por lo que se disputa en el descenso, y más porque ganó Leones Negro. A las 9, Tigres recibe a Pachuca, y a las 10.06 minutos, León enfrenta a Cruz Azul. Esto es Acción Deportiva Edición Fin de Semana, con Andrés Quiñones. Buenas tardes, así comenzamos la Acción Deportiva Extra, presentada por Nissan, con el evento festivo de Nissan, ingresa para comprar en EscogeNissan.com. Buenas tardes Andrés, y hoy es nuestro horario habitual de 6 de la tarde, y así estaremos por los sábados que quedan del mes. Si no hay una transmisión de fútbol inesperada, hoy les tenemos un programa con mucha información local, la noticia de la semana que consiste en los partidos de semifinal que se jugarán aquí en Atlanta por la Copa Oro. Les diremos las posibles selecciones que veremos en el Georgia Dome, y cuándo jugarán. También les tendremos la información más importante del mundo de los deportes, así que vamos con nuestros titulares. Les diremos quién es el nuevo guardameta de los Silverbacks, nacido en Georgia. Les tenemos toda la programación de los juegos para mañana en la categoría premier de la Liga Magde Fútbol. Y lógicamente, lo más importante del fútbol centroamericano para este fin de semana, pero todo esto y mucho más solo lo puede encontrar aquí y únicamente aquí, en la Acción Deportiva presentada por Nissan. En México, después de 9 fechas y 2 partidos de la 10, la tabla de goleadores está liderada por jugadores extranjeros. Como vemos ahora en la pantalla, en los 10 primeros puestos, los 9 primeros son extranjeros, encabezados por dos argentinos, dos colombianos y un venezolano como los 5 primeros lugares. El primer nacido en México es Oribe Peralta de la América con 4 goles. A dos de los primeros, una problemática que de seguir así, muy seguramente se reflejará en la selección. Tener referentes mexicanos o delanteros mexicanos apareciendo en la tabla de goleos si no los pones. Y la mayoría de los equipos tienen jugadores extranjeros en la delantera, entonces es ilógico que tengas golearos mexicanos si no los pones a jugar. Oribe Peralta es el caso perfecto de un delantero mexicano consagrado como goleador, pero no fue nada fácil. Para llegar a donde actualmente se encuentra, tuvo que picar piedra. Duele porque a mí me tocó, yo tardé mucho tiempo en despuntar porque tenía jugadores extranjeros enfrente de mí, entonces sí duele esa parte de que traigan jugadores extranjeros a jugar en tu posición. Creo que hay muchos extranjeros que vienen de relleno, entonces ahí es donde ya viene un problema. Yo creo que hay equipos que actualmente en su plantilla tienen 11 jugadores extranjeros, yo creo que ahí ya es un exceso me parece a mí. La situación es clara, de los 18 jugadores que tienen 3 o más goles en el clausura 2015, solo 2 son mexicanos, Peralta y Martín Barragán. El sistema de competencia que hay en México yo creo que no ayuda, el hecho de que el entrenador tenga que demostrar constantemente y de manera rápida en resultados, se la tiene que jugar con los de experiencia, con los que sabe que a lo mejor pueden tener resultados inmediatos. Ahora bien, ¿qué tanto recae esta problemática en el propio Arieta Azteca? El mexicano se va también muchas veces, no todos, pero muchos van a la cómoda y dicen, vamos a estar al extranjero, yo no voy a jugar. Y con esa mentalidad menos vas a jugar. Entonces yo tengo que pelear, si yo veo que un centro delantero extranjero hace goles, primero lo admiro y después trabajo con él, y trabajo más que él y si quiero jugar. Creo que son los jugadores más, pues sí, los más llamativos, siempre hay algún extranjero en todos los equipos del mundo. Lo que sí me llama la atención es que no haya mexicanos, ¿no? O sea, que los mexicanos ni siquiera estén cerca. Yo siempre digo que en el fútbol se juega con talento, no se juega con pasaporte. En los últimos 20 torneos de la Liga MX, solamente 3 mexicanos se han coronado como Máximo Romperrenes. Omar Bravo, Javier El Chicharito Hernández y Ángel Rey. Ricardo Vázquez y Rodolfo Landeros, Univisión Deportes. Y este es el tema de nuestra pregunta del día. Al estar los delanteros más destacados de México en el fútbol europeo, pero en su mayoría son suplentes. ¿Usted cree que tanto jugador extranjero le da mayor competitividad a la Liga o perjudica a la selección? Queremos saber sus opiniones. Recuerda interactuar con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram. Con Andrés por Aquinones 34 y conmigo por Grace Quijano TV. Y después de la pausa les entregaremos toda la información de la categoría Premier en el mejor fútbol de Atlanta. Y le diremos qué escuela tiene el mejor equipo de baloncesto del estado, pero no quiere que nos represente en Nueva York. Ya volvemos. El evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada. Compra en EscogeNissan.com Llegó el momento. Una de las señales de radio más grande y más potente de Atlanta. Ahora al servicio de Dios. Vida, la estación positiva que lucha por la unión familiar. 13 a 50 mil watts de potencia en su nueva frecuencia. 1010 AM. Estamos en todas partes. Mi nombre es Tairos y he perdido 400 libras en solo un mes. ¿Quieres saber cuál es mi secreto? Mis pacientes. Como cirujano, cada libra que ellos pierden es un triunfo mutuo. La obesidad es una enfermedad que no se puede enfrentar sola. En Atlanta Medical Center nosotros realizamos alrededor de 5 mil cirugías para perder peso. Y después de cada cirugía te ayudamos a transformar tu vida. Juntos lo podemos lograr. Elige Atlanta Medical Center. Una cultura de cuidado. Furniture Mall es la mejor mueblería de descuento en Atlanta. Tenemos tres locales para servirle. Duluth, Kennesaw y Doralville. Aquí están algunas de nuestras excelentes ofertas. Sala de tres piezas en color negro por 499. Sofá modular de dos piezas por 399. Recámaras Queen de cinco piezas por 799. Camas tipo trineo por 179. Colchón Queen con garantía de cinco años por 269. Comedor de cinco piezas por 199. Furniture Mall. Donde ahorras en una sola parada. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Mantén tu familia a salvo. Visita foodsafety.gov barra diagonal español. El californiano Josécito López estuvo al frente en las tarjetas en su combate con el ex campeón André Berto. López cayó por un knockout de Berto en el sexto asalto. Con esta victoria ya son 30 que se suman a la carrera del boxeador norteamericano. Y el mexicano Andrés Guardado ha demostrado tan buen rendimiento que la directiva de SPV no lo quiere dejar ir. Por lo que van a buscar comprarle su carta el Valencia en España dueños del pase del jugador. Ya volvemos. Si crees que el horario estelar debería ser a toda hora, estás listo. Listo para un horario de televisión que se acomoda al tuyo. Y a tu presupuesto. Estás listo para Xfinity. Llama hoy al 1-800-642-5555 y obtén Xfinity TV por $19.99 al mes por un año. Obtendrás las cadenas y canales más populares en español e inglés con calidad digital. Llama hoy al 1-800-642-5555 y suscríbete a Xfinity TV por $19.99 al mes por un año. El satélite no tiene nada como esto. Y con Xfinity on demand, disfruta al instante miles de películas y shows donde quieras. Sin contrato de plazo fijo. Sin cargo por cancelación. Todo respaldado por la garantía de reembolso de 30 días. Es decir, sin compromiso. Si estás listo para el mejor entretenimiento a mejor precio, cámbiate hoy mismo a Xfinity de Comcast. Es muy fácil. Llama al 1-800-642-5555. El evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada. Compra en EscogeNissan.com Los Atlantas Silverback anunciaron la contratación del segundo portero del equipo. El nacido en Georgia, CJ Koshlan. Que llega después de una exitosa carrera con el equipo de la Universidad de Georgia State. CJ, después de cuatro años de competición con los Panthers, realizó el mejor récord de goles en contra de la historia en la universidad. Con un promedio de 1.33 goles en contra por partido. Terminó su carrera en el fútbol universitario con la tercera mayor cantidad de partidos sin recibir gol con 11. Para el partido amistoso de este sábado contra el Independence de Charlotte en la USL, Koshlan estará en el arco en reemplazo de Zeus, el primer guardameta que fue llamado un amistoso con su selección de Haití. Esta cesta del Boston a falta de 10 segundos del final y el posterior fallo de los Yellow Jackets dejaron al quinteto de Atlanta fuera de las finales en el primer juego de los play-off en el partido disputado en Norte de Carolina en el Coliseo de Greensboro. Este juego correspondía a la primera ronda de las finales en la ACC y le da el avance a los Eagles de Boston College que acumularon 13 triunfos por 18 derrotas. Los de Atlanta se quedaron con 12 triunfos pero 19 perdidos. La Liga Hispana Super 7 tuvo finales este domingo en sus categorías de 6 a los 17 años donde en la de los más pequeños se coronó como campeón a Vispones y en la siguiente de 8 a 10 años fue Atlético San Pancho dirigido por Flor Pacheco que venció 6 a 4 a Real Juventud. Porque a mí me gusta el fútbol y yo tengo mis niños y decidí hacer el equipo. ¿Qué sientes de ser campeón? Muy feliz También Sin palabras quedaron los pequeños anotadores, cada uno con 3 de San Pancho. En la categoría de 10 a 12 ganó Felinos y en la de 15 a 17 United ganó 3 a 2 en penales a Arsenal. El domingo anterior la Liga MAG de fútbol regresó a jugar a Silverback Park y su categoría Premier, la que fue y se espera que regrese a ser la más competitiva de la ciudad, tuvo sus 5 primeros juegos. Pero conozcamos o sigamos viendo cómo fue esta inauguración. Con la presentación de algunos de los 10 equipos participantes ante los aproximadamente 500 aficionados que asistieron a los primeros 5 juegos de la Liga MAG en su regreso a Silverback Park, comenzó el torneo de la Premier previo al saque de honor que correspondió al técnico local Ricardo Montoya. Me tomó por sorpresa cuando recibí la noticia y segundo pues obviamente me hice presente y muy agradecido con la invitación. La verdad que últimamente desde que se dieron los hechos de en julio del año pasado que salí de Silverbacks y ahora que regreso durante todo este tiempo he sentido un cariño muy grande de la comunidad, un apoyo muy grande, algo que no había sentido en el pasado. Justo después de esa inauguración vinieron los juegos y la aceptación del público asistente y el que tuvo más goles y mucha emoción fue ese empate a 3 entre Pumas y el debutante en la categoría Gladiadores, un equipo con muchos brasileños a bordo. Imágenes del partido entre Gladiadores y Pumas que comenzaron ganando los luchadores con este gol del brasileño Felipe Marcel, gran figura del partido y de su equipo consiguiendo los tres tantos en el empate a 3 por la primera fecha de la categoría primera en la Liga Mag de Fútbol, que tuvo sus primeros cinco juegos en el Silverback Park como regreso del fútbol más competitivo de esta ciudad a dicho escenario. Estamos haciendo un buen cuadro, empezando con jugadores nuevos que están empezando a jugar la Liga ahorita. Creo que echamos un buen primer tiempo y fallamos en el segundo. Y con un equipo cualificado como Pumas no se puede fallar. Por Pumas, su figura fue el guatemalteco Brian Martínez, que consiguió dos goles, uno de ellos de penal. En otros resultados de esta primera fecha, Puerto Príncipe goleó 4-1 a Roswell United, Scorpions 4-0 a la Atlanta United, SRP 4-2 a Guerrero FC y Río de la Plata le ganó 2-1 a Milan. La segunda fecha se jugará este domingo desde las 7 de la noche, comenzando en el campo 1 de dicho escenario, con los uruguayos y argentinos de Río de la Plata enfrentando a gladiadores. En el campo 2, Roswell United enfrenta a la Atlanta United y en el estadio, Puerto Príncipe va contra Guerrero. Dos equipos que se conocen bastante bien. Y a las 9 en el campo 2, Pumas enfrenta a Scorpions. Y en el estadio SRP, el equipo mejor armado de esta copa, enfrenta al de mayor tradición y antigüedad, Pumas. Y gracias a todas las personas que nos han dado sus comentarios en las redes sociales, y tenemos a Adrián García, que opina que todo depende del jugador. Dice que desafortunadamente muchas veces traen a las selecciones jugadores que no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿Y usted está de acuerdo? Recuerde, aquí Nones 34 y Grace Quijano TV por Facebook, Twitter e Instagram. Y después de comerciales les diremos cuáles son los equipos que posiblemente podremos ver en Atlanta en la próxima Copa Oro en el mes de julio. Y todos los partidos del fútbol centroamericano. No se mueva que ya regresamos con más de esta acción deportiva fin de semana. El evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada. Compra en escogenissan.com Atlanta, prepárate, prepárate para la gran apertura de una nueva diversión nocturna. Sábado 21 de marzo, Espacio Discoteque. Con un concepto 100% regional mexicano. Espacio Discoteque. Los mejores DJs de Atlanta mezclando tu música favorita. 170, 265, 40, 61. Espacio Discoteque. En Clínica Pastora tendremos casos de pacientes con lesiones musculares, deportivas, dolor de espalda, dolores articulares, dolores de cuello, torceduras, accidentes de auto, accidentes laborales, caídas, estrés y chequeos generales. Consulta por solamente 25 dólares, radiografías desde 50 dólares, terapias a solo 35 y otros servicios con el 50% de descuento. Llámanos al 404-964-4985. Aquí nos preocupamos por su salud. Por eso atendemos los 7 días de la semana. Hola amigos, yo soy Chahir, el entorno más cordial. Bienvenida a su calendario comunitario, Lo que pasa, Georgia. El High Museum de Arte te invita al Día de la Familia donde disfrutarás de una tarde de diversión en la que los pequeños podrán desarrollar su imaginación en torno a la exposición Imaginando Mundos Nuevos que presenta la obra del artista cubano Wilfredo Lam. El precio de boletos para adultos es de 19 dólares con 50 centavos y los niños de menos de 5 años entran gratis. Empresa de alquiler de apartamentos busca pintores con experiencia, interesados llamar al número en pantalla. Empresa necesita personal de limpieza con experiencia en limpiar apartamentos y oficinas, interesados llamar al número en pantalla. El Consejo de Relaciones Comunitarias del Condado de Coptimita a su cena para crear comunidad que reconoce a personas, organizaciones y empresas que fomentan la inclusión en sus vidas y actividades diarias. El costo de la cena es de 25 dólares por persona. Al equipo masculino de baloncesto de la Wheeler High School se le permitirá participar en el torneo por invitación que se desarrollará en el Madison School Garden de Nueva York desde el primero de abril. Así lo informó anoche la Asociación Deportiva Escolar de Georgia. En el estado existe una norma que dice que los equipos escolares no pueden participar en algún torneo después de que termine la temporada. Y la escuela Wheeler fue invitada como el último campeón del estado conseguido la semana pasada. Y por estar rankeado en el séptimo lugar a nivel nacional, fue invitado a esta copa donde estarán los ocho mejores de todo el país. La noticia más importante del año para nuestro deporte local, que se dio a conocer esta mañana cuando se hizo el sorteo del calendario completo para la Copa Oro de la CONCACAF, le otorgó a Atlanta en el Georgia Dome las semifinales de la Copa, es decir, que tendrá a los cuatro mejores equipos del torneo. El miércoles 22 de julio serán los dos partidos donde podrán estar, si no pasa nada extraordinario, México con Honduras por un lado y Estados Unidos con Costa Rica por el otro. Esta copa necesita ganar la México para poder pelear con los locales de Estados Unidos, el cupo para la próxima Copa Confederaciones. Y según ese sorteo han quedado así en el grupo A, Estados Unidos como cabeza de serie, Panamá, Haití y Honduras o Guyana Francesa. Estos dos equipos se enfrentarán a final de mes por una repesca. En el grupo B Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Canadá. Y en el grupo C está México con Guatemala, Trinidad y Tobago y Cuba. Avancen a la siguiente ronda los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros. Los Fox anochecen al triunfo después de vencer en los últimos segundos a los Sondas Tennis por 96-87 con un Paul Millsap que fue la máxima figura del cotejo consiguiendo 23 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. El dominicano Alharford en 34 minutos en la duela acumuló 12 puntos. Para el quinteto de Atlanta esta fue su victoria número 51 de la temporada que lideran por la conferencia del Este. Esta madrugada se corrió el clasificatorio de la Fórmula 1 en el circuito de Melbourne en Australia y aunque las cosas no parece que hayan cambiado, sigue el dominio de los Mercedes de Hamilton que hizo la Paul y Roewenberg el segundo lugar. La competencia permanece viva y usted podrá vivir las emociones de estas carreras por Unimax y Univision Deporte. Conozcamos a sus pilotos. La espera ha terminado y este fin de semana de nueva cuenta los motores de la Fórmula 1 volverán a rugir. El actual campeón del equipo de Mercedes no hace cambios en su alineación y será el campeón mundial Luis Hamilton y Nico Rosberg los encargados de buscar el bicampeonato. Por su parte Red Bull se queda con Daniel Ricciardo pero también le da la oportunidad al ruso Daniel Kiaf. La escudería de Williams que fue la grata sorpresa de la temporada 2014 se quedará con el brasileño Felipe Massa y también con el finlandés Valtteri Bottas. La escudería de Ferrari en su desesperación por salir de la mala racha de años de no poder ganar un campeonato llevó a sus filas al tetracampeón alemán Sebastian Vettel y se queda con el finlandés Kimi Raikkonen. McLaren regresó a su equipo el español Fernando Alonso por cindia tendrá que repetir alineación para esa temporada con el mexicano Sergio Checo Pérez y también el alemán Nico Hülkenberg. La escudería juvenil Toro Rosso tiene en sus filas a dos nuevos talentos de la Fórmula 1 el español Carlos Sáenz Jr. y también el juvenil Max Verstappen. La escudería de Lotus buscará no repetir la vergonzosa temporada 2014 y apuesta por la continuidad con el francés Romain Grosjean y también el venezolano Pastor Maldonado. Por su parte el equipo suizo de Sauber sí hace total cambio en su alineación. Ahora tendrá a Marcus Eriksdion y también al brasileño Philippe Nars. Todo está listo para el gran arranque de la temporada en Melbourne, Australia. Informó Israel Romo. Para este primer circuito que se correrá en las primeras horas de este domingo a las dos de la mañana, el venezolano Pastor Maldonado saldrá en el décimo lugar y el mexicano Sergio Pérez en el quince. Conozcamos los circuitos que se cumplirán en este dos mil quince con el regreso de México a la alta competencia. La campaña de la máxima categoría de la velocidad comienza su recorrido este quince de marzo en Melbourne, Australia, para después dar paso a los grandes premios de Malasia, China y Bahrein. Para el mes de mayo el circo de la Fórmula 1 se estacionará en el continente europeo, donde se van a desarrollar los grandes premios de España en Cataluña, Monaco o en Monte Carlo. Y después habrá un viaje relámpago para el gran premio de Canadá en Montreal, en el continente americano. Y después regresar de manera inmediata a Europa para desarrollar las carreras en Austria, Gran Bretaña, Alemania y Hungría. Llegando así a la pausa de mitad de temporada. La actividad se va a reanudar el día veintitrés de agosto con el gran premio de Bélgica, para después llegar a Monza en Italia. Se correrán las competencias de Singapur y Japón, para después pasar a Sochi en Rusia. En octubre la Fórmula 1 toca de nueva cuenta, pisa en el continente americano con el gran premio de Austin en Texas. El primero de noviembre será histórico, ya que después de veinte años de ausencia, la Fórmula 1 regresa a México en el autódromo Hermano Rodríguez. Para después, correr el gran premio de Brasil y culminar la temporada en Abu Dhabi, en el circuito de Jazz Marina. ¿Estás listo? Prende tu motor y acelera a fondo. Y volvemos en unos minutos con los clasificatorios para el Mundial Sub-17 por el área de la CONCACAF y el Comebol. Y el comienzo de la segunda fecha en el fútbol de la MLS. Ya regresamos. El evento festivo de Nissan, con las mejores ofertas de la temporada. Compra en escoge Nissan.com. En Viral Smiles Georgia tenemos dentistas especializados y planes de pago para cada familia. Además, estamos ofreciendo radiografías dentales gratis a todo paciente nuevo que no tenga seguro dental, incluyendo radiografías para ortodoncia. Pacientes con Medicaid o seguros privados no califican para esta oferta. Llame hoy para hacer una cita antes de que esta oferta expire. Viral Smiles Georgia. Cuidado dental inspirado por niños. Iker Casillas jugará el clásico del próximo día 22 ante el Barcelona. Así lo afirmó Carlos Ancelotti en una rueda de prensa donde aseguró que pase lo que pase ante el Levante, el titular ante el Barcelona la próxima jornada será Iker Casillas. Y la selección Colombia de fútbol avanzó al hexagonal final del sudamericano sub-17. Tras empatar uno, Paraguay, que también avanzó al igual que Uruguay y Ecuador. Esta noche se define el grupo B. Hey Tony, ya estamos listos para la primera audición de Ídolo del Pueblo. Sí, si tienes buena voz para cantar, te esperamos el 15 de marzo en Plaza Fiesta y ahí nos vas a demostrar tu talento. Recuerda que el ganador pasará a la gran final para concursar por un viaje a Miami y así participar en el programa de Don Francisco de Sábado Gigante y ganar muchos premios más. Y recuerda que tú podrías ser el próximo Ídolo del Pueblo. Presentado por Plaza Fiesta. La Asociación Latinoamericana te invita a los siguientes eventos. Conozca sus derechos en el trabajo. Una charla sobre sus derechos. Asistencia para preparar los impuestos. La Asociación Latinoamericana presenta entre febrero y abril asistencia gratis para preparar los impuestos federales. Clases de ciudadanía. El International Rescue Committee ofrece clases de ciudadanía gratuitas para las personas que son residentes en la Asociación Latinoamericana. Para más información, visite la página en pantalla. El evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada. Compra en escogenissan.com Segunda fecha de la MLS con los viernes de fútbol en la noche transmitidos por Unimás. Y el Orlando City ganó en Houston al Dinamo con este curioso autogol del portero Derek al minuto 74. En los debutantes en la presente temporada de la MLS provenientes de Florida jugaron el astrobrasileño Kaká que fue sustituido en minuto 82. El colombiano Carlos Ríos y el salvadoreño Darwin Seren. En los locales estuvieron los hondureños Alexander López, Oscar Boni García y Luis Garrido. Este domingo termina el clasificatorio del Mundial de Chile en la categoría para menores de 17 años por el lado de la CONCACAF con el juego entre los locales de Honduras y el equipo mexicano. A las 10 de la noche será este partido. Los dos equipos ya están en la Copa del Mundo de manera directa. Lo único que juegan es conocer cuál es el mejor equipo del área. Ambos llegaron como los mejores de sus respectivos grupos. Por los otros dos cupos directos para el Mundial de octubre próximo, Costa Rica y Canadá jugarán a las 4 de la tarde del mismo domingo. Y a las 7 los Estados Unidos van contra Jamaica. Y los Bulldogs de la Universidad de Georgia avanzaron por segundo año de manera consecutiva a las semifinales del torneo de baloncesto universitario por la Conferencia del Este al ganarle anoche a Carolina del Sur por 74-62. El juego fue disputado en Tennessee, Norte de Carolina. Ahora en las semifinales a disputarse en unos minutos estarán enfrentando la Universidad Nº 2 a nivel nacional, Arkansas. Pasamos, bueno, gracias. Primero agradecerles por estar con nosotros. Y ahora vamos a hablar del fútbol centroamericano. Ustedes estando con esta acción deportiva extra presentada por Nissan. Pero bueno, el fútbol centroamericano vamos a empezar con Honduras. Con tres partidos después de las 9 de la noche. Comienza la fecha 10 del fútbol hondureño. Vida recibe al Honduras Progreso. Real España al Victoria. Y Motagua al Platense. Para mañana, dos juegos. El primero a las 3 de la tarde, mientras vemos la tabla de posiciones, el maratón visita a Real Sociedad. Y se cierra a las 5 de la tarde con el líder Olimpia yendo a enfrentar a Parrillas One. Pasamos ahora a Guatemala, donde también esta noche comienza la novena fecha. A las 8, Xuchitepeque se recibe a Marquense. Y a las 10, el líder El Comunicaciones visita al Xelajú. Mañana a las 1 de la tarde, Municipales San Fitrón de Antigua. A las 1.05, la universidad recibe a Petapa. Y a las 5, Augusta Toya enfrenta a Halcones. El miércoles se cierra esta jornada con el juego entre Coatepeque y Malacateco a las 5 de la tarde. Y hace unos minutos en El Salvador comenzó la fecha con el juego entre Pasaquina y Juventud Independiente. Mañana se jugará el resto de la jornada con Santa Tecla recibiendo a la universidad a las 5 de la tarde. Mismo horario para Atlético Marte contra Águila y Dragón y Sidro Metapán. A mitad de semana, el FAS le ganó 1-0 a la Alianza. Y con el evento festivo de Nissan con las mejores ofertas de la temporada, ingresa para comprar en EscogeNissan.com. Y así llegamos al final de esta acción deportiva fin de semana. Sí, señora, así es, doña Grace. Los esperamos la próxima semana con este mismo horario, el de las 6 de la tarde. Es nuestro horario habitual. Siguen ahora nuestros compañeros del noticiero Univisión. Y después el partido es interesantísimo. Juego entre América enfrentando a Santos. Vamos a ver si el actual campeón del equipo del fútbol mexicano consigue ese triunfo sobre el Santos. Y esta noche a las 11 no se pierdan conexión con Mariela Romero e Iván de Miguel. Y toda la semana la acción deportiva extra en sus noticieros locales y a las 6 y a las 11 de la noche. Muchísimas gracias. Reiterarles esa invitación, esperarlos en nuestra acción deportiva extra de lunes a viernes, 6 de la tarde y 11 de la noche con lo mejor del deporte nacional, local e internacional. Muchas gracias, muchas gracias, Grace. Gracias a ti, muy buenas noches.